Tienen que reconocer, señores, la bondad de nuestro presidente Luis Abinader, la bondad hacia el pueblo dominicano, esa gran sensibilidad que tiene de servir a su pueblo. Ha sacrificado su tiempo de calidad con su familia, los ruegos que su familia le ha hecho para que Luis, por favor, ya basta cuatro años descuidándonos, por favor, no lo hagas. Y Luis Abinader ha decidido seguir por nosotros. Gracias, presidente. Incluso desde Circe, porque por ahí se hizo viral Varsovia con una entrevista que le hizo el presidente en la Capicúa, el segmento de la Capicúa de nuestro querido amigo Roberto Cabada, bueno, de mi querido amigo Roberto Cabada, voy a decir yo, un susto de ustedes, pero mío sí, y fue mi jefe durante casi diez años, donde él decía que no iba a reelegirse, que por convicción ética no iba a reelegirse, que eso no estaba bien y contó todos los vicios, todos los peligros que trae la reelección. Entonces, además del sacrificio, concomitantemente al sacrificio que dices, también entra a la galería el presidente Abinader de los presidentes que dicen que no se van a reelegir. Yo creo que eso es otro mérito. Al salón de Danilo, al salón de Leonel. Pero no solamente entrar a esa galería, sino superarlos en la negativa. Nadie fue tan rotundamente claro con el presidente Abinader cuando le preguntaban si iba a la reelección. Nadie fue tan claro. Fíjate que el que estaba con Cabada ahí entrevistándolo, Abinader, le dice, le puedo poner este video cuando te llegue. Y sí, puedes ponerlo. O sea, Dios. Y a Irving también le dijo que no iba, el propio Luis, en una entrevista que hiciera en el programa de... De Chévere Night. Sí, de Milagro. También, al mismo Cabada, directamente. Lo dijo en diferentes ocasiones. Ahora bien, yo no sé si ustedes se fijaron que ustedes vieron el video ya, ¿verdad? Sí, yo lo vi, yo vi la... Sí, pero antes de analizar el video, Mario, o sea, y esto es en serio, señores. Estamos hablando del presidente de la República, el que maneja todo el presupuesto nacional. Si nos mientes así tan descaradamente, hay un problema. O sea, y creo que el dominicano debería analizarse, porque aparentemente al dominicano la palabra, o sea, no vale nada. ¿Y de verdad tú crees que eso es porque él quiere? La palabra no vale nada. Es una mentirilla. Yo te iba a decir... Es una mentirilla blanca. Es una mentira ejecutiva. No, no, yo soy consuelo con lo que dice Maracayo ahí, porque eso no es de ahora. O sea, yo quiero que tú entiendas el contexto en el que Luis Abinader entró al gobierno. Recuerda, recuerda, que cuando entró la pandemia, ¿no? El PRM, al unísono, le planteó una negativa al gobierno de Danilo Medina, en la recta final, de que no le iban a aprobar un estado de excepción cuando el COVID. Diciendo que eso era un mamotreto, que el COVID lo estaban exagerando para aprovecharse políticamente. Ellos dijeron que no. Y por eso, el presidente Medina, al final, en el tramo final, no pudo decretar otra vez el estado de excepción. Recuerda. Y el PRM estaba negado a eso. Y después de eso, entonces, gobernó dos años en estado de excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que desde un principio, el partido de gobierno manifestó que su interés en el momento era puramente electoral. O sea, le mintió al electorado diciendo que el COVID era una falacia, que el gobierno estaba mintiendo de Danilo Medina con relación al impacto del COVID y a lo peligroso que era, simplemente para quedarse en el poder. Y luego que ganan, entonces hacen lo mismo que estaba haciendo Danilo. Ahí tú me estás diciendo que no es algo exclusivo del presidente, sino del partido completo. Estaban dispuestos a mentir a la población para llegar al poder. Y lo peor de todo esto es que la población lo sabe, lo vio y aún así apoyó. Sí, pero eso está sujeto a interpretaciones. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, un debate está sujeto a interpretaciones y ellos tendrán sus argumentos para defender eso, para defender lo que hicieron después. Tendrán argumentos. Ahora, donde no hay ningún tipo de argumento y parece que al dominicano no le interesa que lo argumenten eso, es eso, cuando el presidente de la república dice no voy a la reelección y da las explicaciones de por qué no va a la reelección y de por qué la reelección es dañina. Lo dice una y otra vez, una y otra vez. Ahí no hay cabida para ninguna interpretación. Cuando él rompe su palabra, lo primero que él debió decir es pueblo dominicano, escúseme, discúlpeme, me equivoqué, la reelección no es mala por esto y esto y esto y esto. Me equivoqué y por eso opto por la reelección. Coño, eso es lo mínimo que nosotros deberíamos exigirle a estos tígeres. Y Polito siempre es más sincero. Decía en el medio del gobierno, me gusta el caldito. Por lo menos, por lo menos lo decía. Sí, claro. Por lo menos, por lo menos lo decía. Pero vamos al video. Espérate, espérate, antes del video, antes del video, espérate, mira. Decirle al pueblo, yo voy o no voy, desde cierto punto de vista es fácil. Ahora, decirle a los compañeros que como ha demostrado este gobierno, hay muchísimos incompetentes. Que no, que yo no voy y que tú perdiste el carguito porque el presidente pasa a ser un expresidente y conserva ciertos privilegios. Pero hay otros funcionarios que van para su casa con nada porque además ni siquiera han podido demostrar que son eficientes. El compromiso del presidente no es con sus funcionarios. Sí, en el partido sí, dentro del partido sí. No debería. O sea, el presidente de la república no, pero el dirigente político, Luis Abinadel, sí tiene compromiso con sus partidos y son presiones muy fuertes las que se hacen ahí. Pero su partido tiene más, más personas que pueden ir. Que pueden ganar la presión. ¿Quién? ¿Quién? No, que puedan ganar, que puedan... Candidatearse sí, pero que ganen. ¿Quién? Bueno, que trabajen. ¿Pero quién? ¿Quién? Ahí no queda nadie más, ahí no queda nadie más. Quizás dentro de 20 años haya otro, pero ahora mismo ahí no hay nadie más. Ahora, eso, eso, y de verdad, a mí lo que me preocupa es que nadie está hablando de eso ahora, de que el presidente mintió con eso de las reacciones. ¿Están hablando de esa mierda? ¿Están hablando de lo que vamos a hablar ahora, del video y la mierda? Ahora, lo que deben hacer, lo que deben, o sea, alguien, por favor, el Congreso Nacional, que sirva para algo, implementar una ley, coño, que vaina de promesa de campaña, que ponga a firmar a esa gente. Ah, usted, usted, usted dice que no va, si, si gana, no, ok, firme aquí, venga, una ley, si rompe con eso, no puede ir, tiene ese impedimento. Eso no es vinculante, eso no es vinculante, porque es un derecho constitucional. Eso no le conviene, no le conviene. Un derecho constitucional de mentir a la gente, eso sí es un derecho. No, es que tú puedes rectificar, eso no es mentir, eso es rectificar. Y puede cambiar de parecer. Y tú puedes cambiar de opinión. Que ahí la crítica ya es de moral, ¿verdad? Es de conciencia, no es de legalidad. La mentira es moral también. La mentira... Claro, es un tema moral, no es de legalidad, tú no puedes obligar a una gente... Pero mentir no es ilegal. Bueno, en Estados Unidos, mentir sí. No, mentir en el estrado, no mentir. Pero coño, qué maldito estrado... Ahora bien, ¿qué puede superar? No, igualmente aquí hay ilegal mentira en el estrado. En Estados Unidos, es inmoral mentir, a diferencia que en Dominicana. Eso es diferente. En Estados Unidos, un político, que lo agarran mintiendo, se jodió. Se jodió. Porque la sociedad los repudia. Aquí es al revés, aquí no importa la moralidad, yo lo dije aquí en otro video, aquí no importa tu moralidad, aquí no importa tu capacidad, inclusive aquí es recriminada la capacidad y el talento. Aquí lo que es imperdonable es que no tengas éxito económico. Por eso aquí, la sociedad dominicana respeta más a un narco que anda en un jipetón y con 20 cordones que a un abogado que anda a pie. ¿Tú me entiendes? El héroe de nuestra juventud, lastimosamente, es el narco que tiene el jipetón y cuatro cadenas. No sabe hablar, pero anda montado y con cuartos. Ahora, el abogado que anda ahí con una colbatica y de calzo no es un ente de respeto. Martínez Lavandier, que ese fue un funcionario de los gobiernos de Joaquín Balaguer, que tuvo muchísimos cargos, ahora yo no recuerdo cuáles, pero tuvo muchos y murió en la pobreza, sin cuarto, sin carros, nada, nada tenía. Y todo el mundo lo que decía cuando hablaba de la muerte de ese señor es que pariguayo, no se buscó lo suyo. Eso es lo que dice. Sí, mira, tú sabes que yo quiero que nosotros no dejemos de lado de tocar el tema del video del presidente Abinader, porque eso tiene muchas lecturas. Y la lectura que yo más destaco, aparte de lo que decía Mara Callum, el tema de haberle mentido a la sociedad, porque eso es muy suyénero, eso es parte de la política, es porque es el formato. Fíjense cómo el presidente Abinader decide enviar un video y cuándo decide enviarlo. Para de sus secretos aquí trascendió que el presidente había informado que iba a tomar su decisión al 16 de agosto. ¿De quién el 16 de agosto? ¿Por qué se adelantó a tomarlo ahora? Esa es la pregunta del momento. Pero ¿cómo que se adelantó? ¿Cómo que se adelantó? ¿Está dentro del rango? No, se adelantó porque se adelantó y se ve un poco inclusive improvisado, no el video en sí, sino la acción, porque él estaba participando de un evento, la Parada Dominicana, que ya tiene su impacto comunicacional, un fin de semana y tal. Entonces aprovecha ese escenario para mandar un video de una manera improvisada que llegó así a todo el mundo. Y la única razón que yo le veo es el hecho de la marcha caravana que hiciera el PLD, porque al hacer la fin de semana la noticia iba a ser la marcha caravana del PLD. La única forma que uno tiene que tumbar eso es adelantarte al 16 de agosto y soltar la bomba entre comillas de que el presidente decide que se va a repostular, que para nadie es una sorpresa y no debe ser, por ejemplo, material para ser primera plana necesariamente, con la salvedad de que lo está diciendo un presidente en funciones. Entonces, la única forma de tú justificar que toda una batería de comunicadores y la industria comunicacional tradicional se aboque a tomar eso solamente como la noticia principal, independientemente de que tú tengas cooptado los medios, es el hecho de que precisamente tú tengas ese poder de poner esa noticia. Me explico. Si la noticia iba a ser hoy que el PLD hizo una marcha caravana por cinco provincias, que movilizó cinco provincias más importantes del Cibao. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? El fin de semana ahora. Y tú tienes un presidente que está participando en una parada dominicana. Eran esas noticias que iban a competir. O sea, la única forma de tú robarte todo eso convertir en primera plana es una declaración del presidente de que se va a repartular. Entonces, esa acción para mí se vio improvisada y un tanto desesperada para dejar, para sacar de la paleta pública la actividad del PLD. Ahora bien, ahora bien, si nos vamos al texto, al contenido del discurso del presidente, que ahí es donde yo vengo con mi crítica, es la incoherencia, producto de la misma mentira que destaca Maracayo que se ha estado diciendo del gobierno. El presidente dice que quiere continuar con la honestidad de su gobierno. Entonces, yo le hago la pregunta al presidente. Presidente, ¿es honestidad el hecho de que un funcionario suyo decida regalar 100 millones de pesos como lo hizo Tony Peña Cuava desde el Gabinete de Políticas Sociales, donde ningún acápice de la ley le permite regalar un peso? Un peso no puede un funcionario regalar directamente, sino a través de algunos de los programas. Eso es honestidad y ni siquiera se ha investigado. Honestidad presidente de su gobierno como por ejemplo cuando el gobierno central decide venderle el canódromo a un funcionario suyo un año después de ser ministro como hizo con José Bonilla del Ministerio de la Vivienda. Pero esa negociación comenzó antes, Mario. Pero la compró en el 2021, hermano. Pero comenzó antes. Pero la compró en el 2021, mi hermano. Usted puede tener su criterio. El que yo tengo la interpretación de la ley y la ley dice que usted siendo funcionario no puede hacer negocio con el Estado. Que ya estaba en negocio, ya había comenzado, de lo único que es eso fue cerrarse. Mi hermano, la ley prohíbe eso. Cerrar negocio. Sí, usted no puede comprarse. Ya se había negociado desde antes. Está bien, está bien. Eso tú lo debates en tu momento, en tu comentario. Déjame concluir. Entonces, es honestidad del gobierno, señor presidente, el hecho de que el primer escándalo que se destapa, el famoso conocido como caso Yan Alain, que es el Medusa, porque Yan Alain está preso, que según la querella depositada por el Ministerio Público, su protagonista principal es Macarrulla. Porque Macarrulla fue el que ideó, planificó y ejecutó la construcción de la cárcel de la Victoria. Inclusive, el expediente lo que dice es que Macarrulla fue el que propuso todo el negocio y el entramado de corrupción y nunca fue citado. ¿Por qué? Porque era funcionario de su gobierno, presidente. Y él simplemente, dos años después, renuncia y se va para su casa y nunca ha sido citado ni investigado. Esa es la honestidad que usted propone que va a continuar en su gobierno. Esa es la pregunta que hay que hacer al presidente Luis Abinader a raíz de su alocución en ese video. Entonces, cuando tienes esos casos, cuando tienes un ministro de educación que fue sumergido en escándalos de corrupción, que tuvo que quitarlo y poner a otro con el caso de Fulcar y en lugar de castigarlo vehemente con que vaya para su casa o por lo menos que lo investiguen, lo que hace es que lo premia designando a los ministros sin cartera para que siga con el rango y cobrando. Esa es la honestidad que usted está proponiendo continuar en el gobierno. Entonces, yo no quiero que nos quedemos en la tangente de si él mintió porque todos los presidentes hacen eso. Dicen una cosa y hacen un convivio. Todos los presidentes hacen eso. Bueno, lo han hecho hasta ahora. Entonces, el cuestionamiento a la ciudadanía es... Todos han hecho lo que tú acabas de reclamarle a Abinader entonces en ese caso. Pero ya lo dijo. Todos los casos de corrupción. No, no. Eso es lo que habría que reclamar. Pero que Mario dice, no, la mentira, bueno, todos lo han hecho. Como que lo otro que él está reclamando a Abinader, los otros no lo han hecho. Han hecho exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En decir que son honestos cuando se roban medio Estado. No, pero que... Corrupción. ¿Cuál corrupción? Escúchame, escúchame. No es lo mismo tú, por ejemplo, tú como presidente de la República, como candidato presidencial, tú tomas como bandera ¿verdad? Que tú vas a luchar contra la corrupción y la impunidad. Mira, Mario, mira, Mario. No, no, no. Es lo que tú me estás diciendo. Tú no puedes sacar a ningún otro político, a ningún otro expresidente de lo que tú estás diciendo. Yo estoy hablando de Luis Abinader, que es el presidente, que ahora le dijo a la sociedad de que él va a ser, que él es incorruptible, que él iba a ser totalmente radical en contra de la corrupción y de la impunidad. Y lo ha sido. Tiene un ministerio público, entre comillas, independiente, que está atacando la corrupción del gobierno pasado. Muy bien, pero en su gobierno no ha hecho nada. Entonces critica a la procuradora, entonces, que es la que tiene que investigarlo, critica a la procuradora, porque si él tiene una justicia independiente y en su gobierno no se ha hecho ninguna investigación, entonces es un asunto de la procuraduría. Oye, ahora, ¿por qué tú acabas de decirlo? Tú acabas de decirlo. ¿Qué? Que él tiene una justicia independiente que se ha dedicado a investigar. Es independiente la justicia. Eso, lo dijiste tú. Usaste la palabra independiente. Pero dije entre comillas, si tú no sabes lo que significa eso en contexto y tú lo que quieres debatir por debatir. Pero tú lo dijiste. Tú tienes que estar al nivel mío porque yo no voy a tener acaso. Si lo quieres dejar entre comillas, tú lo dejas entre comillas. Yo lo dije. Ahora, si habría que reclamarle a alguien para ver si es cierto que es independiente, sería la procuradora. Con tu análisis. ¿Terminaste? Sí, dale. Te quiero escuchar, Delio. O sea, que él dice que no quiere hablar conmigo porque no estamos escuchando tu opinión. Porque tú me estás interrumpiendo y no me has dejado por ir a ti. Mira, voy con varios puntos. El primero es lo del tema de la mentira. El cambiar de parecer no es necesariamente una mentira. Una mentira es yo decirte que algo es y que resulte que no es y no que algo va a ser y que después yo no quiera hacerlo. Muy bien. Ahí entra el concepto de consentimiento, voluntad y demás cosas que forman parte de la libertad de que uno de los derechos muy bien. Abinader no mintió en ese aspecto. Él simplemente cambió de parecer. Ahora, el por qué, que ahí es donde viene la parte moral, ¿por qué él va a hacer algo como eso? Entramos en la parte política. El presidente Luis Abinader también es un dirigente político del PRM y como dirigente político tiene que responder a los intereses de las estructuras de su partido. Lamentablemente, la República Dominicana funciona así. El asunto es que por mucho que tú quieras ser fiel a tu palabra o a tu deseo o tu propósito o tu voluntad, hay un punto en el que te dicen no mire, don Luis, las cosas no son así. Esto no va para ningún lado sin usted, así que usted tiene que quedarse. Porque si no, se va a... Lo obligaron, lo obligaron. No es obligado, se llama presión porque obligado sería bajo amenaza. Eso fue lo mismo que yo dije. Ajá, entonces sí estábamos de acuerdo después de todo. No, no, eso fue lo que tú dijiste. ¿Estás repitiendo el mismo momento? Sí, sí, sí. Ah, no, no. Solo me voy a pasar a... Pero es que en mi opinión, yo no soy el presidente que he cambiado de opinión en tres años, yo tengo la misma opinión. Muy bien. Usted decía, eso, esa estructura es lo que le hace la presión y él se ve forzado a tener que hacer eso que necesita su partido. No es que sea porque... ¿A dónde es oyendo la familia desde cierto punto de vista también está beneficiada del trabajo de él? O sea, tú tienes hijos cuando tus hijos están pequeños que te dicen, papi, yo quiero que tú te pases el día entero conmigo pero tú tienes que ir a trabajar. Y aunque él no te dé acuerdo con que tú te vayas a trabajar, tú sabes que él necesita que tú vayas a trabajar. La familia de Luis Abinader también se beneficia de que él sea presidente. Aunque le digan, no, tiene que dejar eso, también se beneficia. No es lo mismo ser la primera dama que ser la esposa de un empresario. No es lo mismo ser un estudiante universitario, un profesional, hijo de un empresario que cuando se le dijo que su familia no quería. Sí, y aún así él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Todo buen político hace lo que tiene que hacer. Muy bien. Por otro lado, en lo que tiene que ver con lo de la investigación de la justicia, eso es parte de la misma incompetencia que yo vengo señalando que tiene el gobierno en diferentes departamentos gubernamentales hay incompetencia. Lo que nos lleva a un grupo de políticos que si no es con Luis Abinader no van a tener ninguna posición jamás porque son unos incompetentes en las funciones. Luis Abinader antes de pensar en reelegirse o no debió primero deshacerse de esos incompetentes. Cambiarlo por gente que sí sepan hacer trabajo y así a la hora de reelegirse la tendría más fácil. Con atención, por favor. Por otro lado, Mario, tú mencionas que la noticia... Yo estoy oyéndolo a todos. Mira que la noticia de la reelección fue para opacar la noticia de la marcha del PLD. La opacosis, pero yo ni... Tú no crees como que sería demasiado presumido por parte del PLD que una marcha de ellos sea lo que determine cuando el presidente va a decir si se reelege o no. Tú no crees como que están siendo muy presumidos los PLDistas entendiendo que ellos son el móvil por el cual el presidente toma decisiones. Sí, toma una decisión que él dice que es adelantada porque dijo que de aquí al 16 y no ha llegado el 16. Él no dijo el 16. Puede ser cualquier fecha entre una y otra. Entonces no tiene que haberlo adelantado como tú dices y mucho menos que su motivo sea el PLD, una marcha del PLD. Yo te voy a hacer una pregunta de tú que eres muy analista, ¿verdad? En estrategia política de comunicación política tú entiendes que es inteligente que el presidente se vaya a una actividad festiva de la parada dominicana que tiene su estrategia de posicionamiento comunicacional y publicitario y el presidente de allá aquí tiene un video de que él se va a reelecer. Tú lo hubieses hecho así. ¿Funciona o no funciona? Yo te hice una pregunta a ti. ¿Tú me vas a responder con una pregunta o tú me vas a responder? El asunto es lo que funcione. Fíjate como la gente ya entendió que sí, que se va a reelegir. Eso le calma las aguas al PRM, las aguas internas. Este conflicto, la duda, la que sí yo, que eso se calma ahora. Y ahora todos se pueden poner de acuerdo. Además, uno no sabe qué tipo de situación interna había con aspiraciones presidenciales que podían terminar dividiendo el partido que ahora se apagaron porque el presidente dijo que se va a reelegir él y quién se va a atrever a llevarle la contraria porque el poder lo ostenta él en este momento. Señores, esto es La Quinta Pata de León Medina, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.